¡Hola familia Gallera! ¿Cómo están? Espero ya estén bien. Ya volvió aquí su amiga Yera La Gallera con un nuevo video. Espero les guste. Ya saben que dejen su like, su comentario, suscríbanse. Si son nuevos, todo el mundo es bienvenido y vamos comenzando con el video. Amigos, bienvenidos aquí a la cocina de Yera La Gallera. Les voy a compartir lo que voy a estar necesitando ahorita y lo que voy a hacer preparado para purgar los gallos después de la desparasitada. Vamos a estar utilizando pues un bolillito, jitomate, leche, si se puede que sea la leche entera amigos, y sal. Y es lo único que vamos a estar utilizando. Voy a licuarlo pues en el Nutribullet. Y vamos a comenzar primero pues como yo voy a purgar cinco gallos, primero déjenme parto el bolillo. El bolillito. Está bien calientito, apenas es de recién de la mañana este. Este me lo voy a hacer un lonche. Entonces amigos, este bolillo a mí me gusta abrirlo pues de aquí. Para sacarle Esto. Es lo importante. Voy a estarlo poniendo aquí para que se vaya remojando, para que se vaya haciendo aguadito. Todo el migajón que le saquen está chulada porque nos va a estar sirviendo, como les digo, es lo que les vamos a dar a los gallos. Esto va a ser como que unos 20 o 25 minutos después de la desparasitada. Y vamos a revolverle. Y esto va a estar, no solamente va a ser así ahorita y ya, esto se les da en la mañana que es ahorita, en la tarde y la mañana del siguiente día. Y pues como les digo, esto les va a estar ayudando a que se purguen bien, porque los canijos estaban un poquitito abandonados. Esos los que les voy a mostrar el día de hoy. Y necesito empezar desde cero con ellos. Entonces, ahora, este después de que ya esté bien lavadito también, ya saben, lo partí a la mitad y voy a estarlo cortando así en cuadritos. Aunque lo voy a licuar de todas formas, prefiero hacerlo así. Pero esto ya lo voy a estar vaciando por acá en el bote de Nutribullet. Esto va a ser solamente así como una pasadita, por lo mismo de que yo quiero que quede así como un poquito enterito, así, no quiero que quede tan molido, tan licuado. Así que, con esto se hace la machaca, amigos. ¿Cómo la ven? De aquí voy a echarle un poquito, un chorrito para, lo mismo para licuarlo. Ahí así. Parece que me voy a hacer un licuado, amigos. Y de ahí voy a estar utilizando ahora sí la sal. Agarré yo esta cuchara grande, porque va a ser solamente como menos de la mitad, la mitad de la mitad de la cuchara, hagan de cuenta. Es necesaria aquí la sal, porque pues esto nos va a estar ayudando a completar la transición, por ahí diría. Miren nomás. Esto pues nos ayuda, es una de las cosas que nos ayuda obviamente a purgar. Y también utilicé, puedes utilizar ya sea pan bimbo o así bolillo, no importa. Solamente que sea como pan así libre de, que sea natural todo, o sea, que no esté con conservadores o algo por el estilo. Ya saben, yo prefiero más el bolillo porque pues eso lo hacen aquí y es recién del día. Pero pueden utilizar también lo blanco, la migajita blanca que tiene el pan bimbo. Cualquiera de los dos está bien, pero a mí me quedó más a la mano el bolillo, miren. Entonces dejen, voy a licuarlo. Así es como luce, amigos. Parece un licuado de fresa, pero en realidad es un licuado de jitomate. Amigos, pues ya ahora está licuado, como les digo, el jitomate y la leche y la sal. Y ahora les voy a vertir, ahora sí esto, para que se haga ya completo. Miren nomás. Y ya ahorita ya solamente lo revuelvo para que ya quede bien. Y esto ahorita voy a ir a dárselos a las bestias. ¿Cómo la ven? Ahí quedó, entonces vámonos a la gallera. En camino a la gallera, miren nomás qué bonita vista siempre tengo aquí estos pinos. Se escucha ahorita un pájaro. Que le hace bien chistoso. Pero, a ver, ya no dijo nada, nomás empecé a grabar y ya se cayó. Yo quería grabarlo. Bueno, amigos, pues hemos llegado a la gallera y ahorita les quiero mostrar este cenicito que me llegó aquí a la gallera. Miren nomás. Es uno de los gallos que voy a estar desparasitando. Mírenlo. Nunca había tenido por acá en la gallera así como este tipo de gallos. De este color más que nada cenicito. Pero mírenlo. Y es patas verdes. ¿Ya vieron? Está bien chilito el canijo. Pero miren, todavía no comienzan con una de las plumas. Van, pues unos van más adelantados que otros y etc. Pero el chiste es de que aquí andamos con los canijos, con el cachetón. Miren. Les hace falta una peluqueada también, ya saben. Como a mí me gusta tenerlos a los canijos. Pues el desparasitante que voy a estar utilizando es desparasite del laboratorio Riverlab. También muchísimas gracias. Es uno de tantos productos que me mandó. Y un saludazo por ahí a todo el equipo de Riverlab. Muchísimas gracias, ya saben. Y ahorita yo les muestro bien el pomito. Ahorita pues sale al revés. Pero este yo estoy utilizando desde la vez que me lo mandaron. Porque investigué también y he mirado que este no les afecta para nada. Ya sea en su intestino. Porque ya saben que hay unos desparasitantes que les irrita el intestino. Y este no lo hace. Tampoco este no te hace que el gallo, después de que lo desparasites. Hay veces que el gallo no quiere comer por lo mismo de que siente pues raro su intestino. Y este evita que eso le pase. Entonces para mí está 100% recomendado. La verdad que yo las veces que lo he utilizado he visto muy buenos resultados. Y también pues tiene mucha ventaja esto. Aparte de que son 300 tabletas en este pomito. Entonces pues la verdad que chulada. Esto también es una sola dosis. Solamente con una pastilla tienen. Así es de que yo se los recomiendo. Por ahí abajo en los comentarios también les voy a dejar las redes sociales. Por ahí para que vayan. Es por Instagram. Por si le quieren mandar algún mensaje. O contactarse pues para que piden algún producto. Ya saben que por ahí en los comentarios se los dejaré fijado. Y pues chulada desparasitante también. Ahorita se los muestro. Pues las pastillitas son color verde. O sea son... Estas son las potentes. Las meras meras de... Que vamos a estar utilizando. ¿Cómo las ven? Chulada. Así de que vamos comenzando amigos. El segundo gallo. El primero ya lo tiene. Aquí traigo mis ayudantes. Yo los desparasito. Felipe trae el gallo y él los guarda. Qué humildad, qué humildad. Michito. Ya van cuatro gallos. Son seis. Ahorita se los voy a mostrar. Ya solamente me quedan dos. No se me quedan dos. No se me quedan dos. No se me quedan dos. Me quedan dos. No me voy a ir a... Así estoy. Dejen, termino este último Y les muestro los gallos, ahora sí Pues aquí están los canijos Miren los Los rascaderos de la suerte Como yo les digo Les hace falta una peluqueada Ya saben Ahí andan los canijos Y acá anda este también Se le fue Bien a gusto que están ya Los gallos ahí los dejé Es de dejarlos una media hora A que les haga efecto Por así decirlo Bueno más bien que le caiga el intestino La pastilla y de ahí ya les voy a dar El purgante Revolcándose Bueno amigos galleros Pues vamos comenzando con los saludos Ya saben que yo con mucho gusto se los doy Si quieren saludos por aquí Déjenmelo en los comentarios Y vamos comenzando Primeramente saludos para Partido Los Haces De Matías Romero Muchísima suerte y éxito amigo Muchas gracias por el apoyo Saludos para el amigo Rafael Durán De Colombia Muchísimas gracias por el apoyo La verdad Cuídense mucho Y espero y pronto venga A visitarnos por acá a México Saludos para el amigo Antonio Pérez De Chicago También muchísimas gracias Por su apoyo Por sus buenos comentarios Saludos para la familia Y saludos para la familia por allá Cuídense mucho Saludos para Partido Saludos para el amigo Juan Manuel Rivera De Zacatecas Saludos hasta allá amigo Cuídense mucho Saludos para Partido El Doberman de Puebla También muchísimo éxito Suerte Y ahí andense con cuidado Ya saben Saludos para el amigo Pedro Martínez Para Partido Delgadillo Éxito Saludos para el amigo Lesley Bayo De Nicaragua También muchísimas gracias Por su apoyo Y aquí andamos al cienazo Cuídense mucho Saludos para el amigo Luis Fernando Pérez Castro Para Oscar Hernández Para Raúl Villa Lira También cuídense mucho Y por último Saludados para el amigo Armando Barrera Garduño De Chimalhuacán Estado de México Muchísimas gracias Por el apoyo Y seguimos con el video Amigos Pues ahora ya Voy a A darles Esto Lo que les preparé Y a esto amigos Se les da Como por ejemplo Es en ayunas Hoy en la mañana Entonces Les voy a dar ahorita Así solo Ya Hoy por la tarde Les voy a revolver Con poquita pastura Esto Y el día de mañana Otra vez Se los voy a dar Solamente en la mañana Ya mañana en la tarde Ya les voy a dar El grano normal Es lo que yo hago aquí Y pues no sé Ustedes cómo lo vean Pero pues voy a ir A darles Y ahora sí Ah Y también Se les da Poquito No es mucho Solamente es Un tanto así Lo que agarra Es con tres dedos Lo menos O sea Algo muy poquito No es mucho ¡Gracias! 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 Y eso es todo por el día de hoy ¡Miche! ¡No! ¡Gracias! 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 Ahí están los canillos. Amigos, pues ahorita estoy aquí con mi papá. Estaba mirando lo de los saludos, de los comentarios. Y ya ven que en el anterior video, pues mi papá por ahí les mandó saludos a todos ustedes y todo eso. Y mire que le mandaron saludos a él también. Entonces, ahorita yo les di sus saludos, pero él les va a dar saludos a ustedes también. A todos ustedes principalmente, pero a dos personas que le dijeron a él. Y para mí se me hizo buena idea. Dije, no, pues que él los salude de su cuenta. Mi papá ya me anda quitando a mi gente ya. A ver, papi. Y claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Un saludo a toda la gente de Yera. También, cómo no, que lo ven de todo México y de toda la República de Estados Unidos. De todos los países. Y claro, cómo no, le mandamos un saludo al señor Arnulfo. Que Dios le dé salud también al señor José L. Nieves. Que Dios le dé salud también y mucha fuerza para seguir avanzando adelante y sobrevivir. Porque está muy duro la situación con esas enfermedades nuevas y todo. Pero hay que echarle ganas y no hay que rajarnos. Igual que los gallos finos. Vámonos, adelante. Ay, no, ya ven, amigos. Saludazos para todos los que estén viendo este video, ya saben. Y si gustan ustedes, dar un saludo que mi papá les quiera dar o algo. A mí, porque pues yo lo hago yo con mucho gusto para ustedes también. Para ya que estén, este, pues se pongan ya que ponernos las pilas ya para subir a los 30 mil. Y ya ahora sí poder sentarme y estar aquí que vean ustedes a mi papá. Y yo hasta que no volvamos a los 30 mil, ya saben. Y pues sí, la verdad, tristemente, también mire un comentario que dice, pues, ¿cómo? Pero que, pues, me dijeron, o sea, que qué mal que me habían eliminado el canal anterior. Pero aquí andamos otra vez desde el principio. Los gallos nunca se van a acabar. Y el gusto tampoco. Así es de que, amigos, cuídense mucho. Así concluimos con este video.